hola qué tal amigos aquí nos encontramos en una nueva reparación más en un pequeño centro de carga de cuatro circuitos y como podrán haber observado aquí está flameada toda la caja aquí hubo un recalentamiento aquí hay térmicos de gran amperaje y están protegiendo un cable muy delgado un circuito menor aquí encontramos un pequeño error y aquí vamos a empezar ya cortamos nuestra energía eléctrica desde el interruptor principal abajo del medidor vamos a quitar nuestros térmicos de las bases y vamos a empezar a ver qué es lo que sucedió ojalá alcancen a observar el daño que se hizo con este calentamiento observen cómo quedó este térmico esta se deshizo por completo y observen las bases al fondo estas simplemente son las que hay que cambiar para no abrir la pared para no hacer un trabajo mayor simplemente vamos a limpiar un poco y cambiar por unas bases que ya tenemos y tenemos que comprar una caja idéntica muchos establecimientos los dueños por vender aquí es donde entra entra la famosa mexicanada y que no debemos de hacer en trabajos eléctricos es muy peligrosa la electricidad y la mayoría sabemos que no se juega con esto simplemente vamos a quitar este pequeño tornillo que se alcanza a observar y vamos a desprender estos cables número 8 las dos fases que vienen desde nuestro medidor es lo primero que vamos a hacer para cambiar nuestras bases aquí ya estamos sacando nuestro cable número 8 de las terminales quemadas recuerden que hay que cortar la energía eléctrica para trabajar con mayor seguridad porque estamos manejando un voltaje muy peligroso de 220 volts hay que trenzar muy bien aquí tenemos otro pequeño error estos cables quedaron muy cortos apenas y alcanza a conectarse en la terminal pero vamos a hacerlo de la mejor manera posible y cuidando de que no queden falsos contactos es muy importante también en electricidad no debe de haber falso contacto porque también avienta chispas se va calentando el cable y así han empezado grandes incendios ahora nos falta quitar nada más estas bases que ya no nos sirven para nada aquí simplemente sacamos hacia abajo ya quitamos una base quemada y aquí tenemos lista la nueva que vamos a incrustar simplemente hacia arriba y con un chilillo nuevo así lo vamos a hacer de fácil aquí ya hemos colocado la base de la derecha y la de la izquierda vamos a colocarla simplemente hacia arriba que enganche en la parte de arriba y con su chilillo su pequeño tornillito lo vamos a afianzar aquí y ya van a quedar nuestras bases nuevas nuestra fase color rojo la vamos a conectar aquí y la fase color negro en la parte izquierda y vamos a cambiar nuestros térmicos dañados y este es de 50 amperes ahorita que conectemos nuestra corriente eléctrica vamos a ver el consumo en amperes para ver de qué capacidad podemos poner por el momento vamos a colocar nuestra pequeña base aquí ya hemos colocado ya nuestras dos fases en las terminales nuevas en las bases nuevas y les quiero mostrar las dos pastillas los dos termomagnéticos que están protegiendo un aire acondicionado de una tonelada y media con una pastilla un térmico de 15 amperes y una de 30 son las que están conectadas aquí al centro cuando aquí se puede conectar un térmico doble de 15 amperes vamos a cambiar estos dos térmicos y este térmico de 30 está protegiendo dos circuitos en color azul este se ve en buenas condiciones es marca Square D son buena marca reconocida aquí en México y este de 50 amperes está muy mal colocado no debe de estar aquí porque no está protegiendo este cable primero se puede quemar este cable y jamás va a disparar este térmico es de una capacidad muy grande también vamos a cambiarlo por uno menor y hay que medir el amperaje aquí ya hemos terminado de colocar nuestros térmicos nuevos y colocamos uno de 20 amperes en lugar de uno de 50 pero vamos a ver, vamos a medir con el amperímetro a ver cuál es el consumo qué tanta corriente está fluyendo por este cable y estos dos de 15 que están protegiendo al aire los vamos a dejar individuales y este de 30 está protegiendo dos circuitos este de una caja pequeña en un futuro lo más probable es que se cambie a una más grande por el crecimiento de esta vivienda de esta casa por lo pronto ya cambiamos nuestras terminales nuevas recuerden que hay que darle ajuste a todos nuestros terminales nuestros tornillos porque los falsos contactos afectan mucho aquí ya conectamos nuestra energía eléctrica ya tenemos el voltaje con 220 volts y aquí tenemos una demanda de corriente de casi 6 amperes donde colocamos nuestro térmico de 20 por el momento aquí se puede reducir todavía un poco más por los casi 6 amperes a diferencia del térmico de 50 que estaba muy, muy alto aquí ya tenemos nuestra energía eléctrica en toda la vivienda esperamos que ya no suceda nada todo está nuevo las terminales nuevas y repito una vez más nunca hay que tratar de adaptar bases que no son de este modelo y de esta marca hay que ir cambiando de mentalidad y de cultura respecto a instalaciones eléctricas y todo está en nosotros podemos empezar por nosotros los dueños de los establecimientos ellos por vendernos lo van a vender y lo podemos adaptar como buen mexicano que somos lo podemos hacer pero no debemos hacerlo espero que estén bien y que este nuevo video les sea útil saludos gracias por ver el video Gracias.